bien amigos vamos a recoger unos limones miren aquí está el árbol que voy a recoger los limones recuerden que hay que tener mucho cuidado porque tienen muchas espinas miren aquí hay unos que están bien grandecitos y vamos a ver cómo recojo estos limones para que me mandaron a recoger esto vamos a ver con cuidado porque esto tiene muchas espinas y hormigas también tiene miren aquí hay otro ahora los voy a colocar acá para después recogerlos miren aquí hay otro también grandecitos por lo regular estos limones son son pequeños pero estos están de buen tamaño vamos a ver miren aquí hay dos vamos a colocarlo por acá y seguimos con mucho cuidado recuerden porque algunas veces te puedes espinar miren allá adentro hay otro pero está muy lejos hay con mucho cuidado porque muchas espinas aquí hay otro hasta que terminemos aquí hay otro allá arriba hay otros pero están muy altos necesitaré una vara así que cuando vayan a recoger sus limones tienen que tener mucho cuidado con las espinas así que cuando vayan a recoger sus limones tienen que tener mucho cuidado con las espinas te puedes hacer daño te puedes hacer daño en las manos también pueden usar guantes no para que para protegerse es lo ideal no usar guantes pero como no tengo guantes en este momento no voy a a usarlos aquí hay dos más voy a estar subiendo vídeos así de de actividades me gusta mucho la pesca así que también voy a subir vídeos de pesca entre otras cosas así que si les gusta el vídeo espero se puedan suscribir actividades al aire libre del campo me gusta mucho el campo no cambio el campo ni por mil ciudades no les lo quiero ils no 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 Gracias por ver el video.